muy buenas a todos hoy vamos a hablar de algo que me habéis pedido varias veces y de bueno pues vamos a identificar las criptomonedas por sectores porque siempre decimos a ver macho esta moneda si está muy bien pero que hace básicamente no pues para que de un vistazo pues podamos todos identificar las criptomonedas dentro del sector al que le corresponden hay algunas que pueden estar en dos sectores si es cierto pero en definitiva vamos a meterlas dentro del que le corresponde vale a mi modo de ver que luego bueno pues cada uno piensa una cosa otros piensan otra yo pienso que están en ese sector en el que yo os voy a comentar entonces vamos a ver un poquito los sectores básicos que monedas hay dentro de ellos no todas porque sería imposible introducir dos mil y pico monedas pero sí que vamos a darle cuatro vueltecitas a todo esto así que comenzamos bien me he puesto detrás una imagen que define un poquito una pequeña parte de todo este mundo no entonces bueno dentro de las primeras categorías evidentemente la primera es el dinero digital dentro del dinero digital evidentemente aquí tenemos al oro a bitcoin luego está light coin que lo llaman la plata no pero dentro de todas estas monedas hay muchas después qué sector tenemos tenemos los contratos inteligentes que es un sector interesante importante dentro de las criptomonedas tenemos las monedas de privacidad esas monedas que no dejan ver quién está detrás de ellas ocultan las direcciones etcétera etcétera que tienen también su público tenemos el internet de las cosas lo que pasa es que el internet de las cosas como si realmente no dejan de ser medios de pago bien entonces quizás metamos algunas pues dentro del internet de las cosas que hablamos de iota hablamos de iotx de y ost de stratis un poquito ahí hay de todo no núcleos vision también es otra que toneda pero bueno vamos a ir viendo primero vamos a ver los sectores vale las monedas de contenidos digitales ya sé en cuál estáis pensando luego bueno pues hay más categorías pues bueno pues finanzas la industria musical redes sociales en crowdfunding aplicaciones vale monedas específicas para aplicaciones porque aparte del tema de contratos inteligentes que también pueden ser aplicadas a daps descentralize apps bueno pues entre ellas están específicas monedas que son muy específicas para esto vale entonces bueno quería deciros que a ver los vídeos que os he hecho anteriormente empezar por los primeros en los que se puede ganar dinero en un sitio en otro en el exchange por ejemplo que por aquí os lo pongo en la aplicación de electro neum que también la tenéis por aquí bien pues seguir esos vídeos porque no sé si notáis algo en el audio he cambiado ya el micro que tenía aquí vale me he comprado un fantástico road es este micro de aquí vale este señor micro pues que vale ciento y pico pavos con que me lo he pagado con eso espero que oye si se oye bien el audio decírmelo si se oye mal también decírmelo porque si lo tengo que devolver pues lo devuelvo pero si os gusta oye también tiene me gusta oye o se oye mucho mejor hacerme el favor de decirme si se oye bien o se oye mal porque yo claro tengo un oído chungo ya con lo cual pues a lo mejor no me entero creo que la calidad ha subido bastante y al fin y al cabo pues no se pueda ver qué tal queda esto de yo soy tu padre o no sé si quedará bien o mal pero bueno decirme si el audio está bien y oye pues una cosa más que os quería comentar que me mola vamos a empezar por las monedas que son monedas dinero digital vale ahí podemos hablar de bitcoin de bitcoin cash bitcoin gold bueno de creed es una moneda digital electroneum es una moneda digital hecha para el comercio móvil light coin hemos dicho pues eso que es una moneda que es la plata digital vale creo que es una moneda muy buena tenemos la innombrable tenemos a ripple dentro de esas monedas y otra a ver y otra es una moneda de internet de las cosas pero como he dicho antes las monedas yo creo que son al internet de las cosas está bien pero realmente no dejan de ser pagos vale dentro de ellas aunque yo también puede estar dentro de contratos inteligentes porque tiene esa capacidad le pasa igual a estelar estelar es dinero digital pero realmente más que dinero digital es un contrato digital que mueve ese dinero es un vehículo para moverlo no es realmente un dinero digital pero bueno lo podemos meter dentro de dinero digital ya que va a ser utilizada para todos esos pagos transfronterizos que se han anunciado hace poco y que bueno es objetivo competencia directa de ripple o ripple de competencia directa de estela no ya veremos a ver esos pulsos o sea al final un se unen y se utiliza una para unas cosas y otra para otras me quedo con estelar vale que más tenemos pues dogecoin dogecoin esta moneda que empezó como una broma no pero que bueno pues resulta que elomans ha dicho pues que voy a ser ceo vamos a sacar esta broma delante porque la tiene tanta gente que resulta interesante bien pues también tenemos de digibite como esto es que es perdonarme porque acabo de salir de una gripe y bueno ya me veis el careto que tengo y estoy hecho polvo bien vamos a pasar de todas estas monedas que acabamos de nombrar que son monedas monedas en sí o sea es dinero digital a la moneda de dinero digital pero que respetan nuestra privacidad vale estas monedas que respetan nuestra privacidad pues tenemos bitcoin dark no sé si decir que realmente es un bitcoin o que es vale pero pasó a ser cómodo vale entonces bueno dice que respeta la privacidad no lo sé yo esta cadena no me gusta demasiado vale monero zeta cash zeta classic dash dash una moneda que respeta nuestra privacidad verse o verge verge xvg también nada más cuenta con un tiempo de transacción muy cortito de cinco segundos de las monedas que respetan nuestra privacidad creo que es la más rápida estaba it coin y luego pipsc pib x es p y v x pips que bueno pues es una moneda genial la verdad es que si corres un master nodo de pips pero bueno puedes hacerte un con unos buenos beneficios después dentro de lo que es dinero digital hemos hablado digamos de la pública de las privadas está en las monedas estables vale las estable coins el títer el usbc el tv sd y todas las que van a salir ahora porque parece ser que bajo la cadena estelar los bancos y bancos centrales quieren sacar monedas estables bueno está bien es una forma de asegurar ese dinero pero bueno a nosotros lo que nos interesa es lo que da no lo estable en un momento dado es una salvaguarda pero yo prefiero estar en bitcoin eso depende de cada uno luego están las monedas de intercambio vale pues vainas coin las con hijos estos las q coin shares las kaiber network cuidado porque dentro de kaiber network se utilizan las redes de pagos de varios exchange por eso es muy interesante ese proyecto o me sigo vale quiere hacer un intercambio parecido al destelar intercambio sin problemas entre monedas fiat y monedas digitales entonces es por dar un pequeño tipo un poco no de cada de calle de cada proyecto aunque las estemos sub sectorizando todas no zrx zrx es muy especial porque porque dentro de que es una moneda basada en intercambio lo que quiere hacer es tokenizar todo lo que sea puesto organizar tu móvil vale tu móvil tiene un token y resulta que cuando se lo das a otro ese token el móvil pasa de ser de su propiedad pues con este pequeño ejemplo lo podemos hacer con una casa con un coche y simplemente con un movimiento de un token has cambiado la propiedad de esa cosa esa cosa que has tokenizado eso es zrx es digamos lo que nos ofrece teceta rx básicamente porque es bastante más vale con sus contratos inteligentes es lo que hace o sea yo la pongo dentro de estas del intercambio porque utiliza mucho también se utiliza para intercambios entre exchange pero es más un intercambiador de tokens rc20 de terreno vale entonces cualquier cosa que tú que inicia es la puedes intercambiar da igual sea lo que sea no sé si algún día nos van a permitir que toquenicemos nuestras casas y saltarnos pues a todos estos señores que cobran tanto por firmar ya veremos ya veremos qué más tenemos por ahí por ejemplo en las redes sociales está steam steam creo que es muy interesante tiene una comunidad importante que lo apoya y que está creciendo cada vez el sector de la marihuana que no lo voy a tocar porque el de sector drogas pues aunque se pongan muy blandas que las digan paso olímpicamente el sector de juegos dentro del sector de juegos que está game credit está storm esta experience xp también estaba en jim coin no sé si después de pasar con samsung siguen como entiendo que sí que es una parte de su de su juego no valga la redundancia pero dentro de esas recompensas en los juegos y demás en jim era su proyecto y original veremos a ver en qué queda en jim porque el pego lo tazo que puede pegar es importante bueno ya ha pegado uno después bueno en el porno en el porno pues el titico en sex coin berge también se metió en el tema de porno tron también se metió en el tema porno con por hub ya veremos a ver qué perdona es que estoy un poquito todavía en que acaba todo eso contratos inteligentes vale contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas lo que pasa es que aquí hay una mezcla rara vale porque por ejemplo aplicaciones descentralizadas tiene tron pero no se le considera una moneda de contratos inteligentes para eso ya tenemos evidentemente éter y un como grande está a eternity vale by ball deep brain tiene un clásico pero para que tiene un clásico se quería enfocar un poquito más al internet de las cosas no sé en qué se va a quedar pero ha aflojeado bastante cardano para mí cardano junto con ellos son las dos cadenas de bloques pues ellos made in china ya sabemos lo que hay en dragon chain también está ahí pero bueno ellos y cardano creo que pueden ser las dos monedas importantes en cuanto a contratos inteligente aunque evidentemente quien que acaba de arrasar bastante aunque la fiabilidad todavía es un poco tal neblio también es muy buena en contratos inteligentes que está ahí ahí stratis stratis creo que es un proyecto genial son servicios de valor agregado para empresas el tema de stratis vale se está utilizando para farmacia y el tema de lo que de lo que sea farmacia medicina cuidado porque es una cadena que puede ser muy interesante como por ejemplo también kutum kutum sus contratos inteligentes estas aplicaciones en las que puede correr bueno de hecho lo que sería el amazon chino de la parte china tiene ya un acuerdo con kutum y pero están más basadas para aplicaciones empresariales vale no para aplicaciones de la calle y cx pues tres cuartos de lo mismo sea y cx en corea puede apuntar muy alto de hecho el propio estado habló en un principio de hacer una estable con sobre y cx veremos a ver en qué queda todo eso list también puede ayudar mucho a los a los desarrolladores aplicar código e intercambios entre las comunidades existentes es muy buena moneda luego en el sector de servicios en el sector de servicios es para empresas que quieran lanzar sus propias plataformas vale blockchain entonces para eso tenemos ardor a rk a rk es interesante porque te puede hacer lanzar una cadena bloque súper rápido vale y además mezcla varias tecnologías de varias cadenas de bloques para que tú puedas digamos de alguna forma hacer una configuración a la carta os voy dando pequeños tips vale de todas estas blogs change porque creo que son muy interesantes cómodo que hablábamos antes de ese bitcoin dark vale que acabó siendo cómodo permite a una empresa lanzar una cadena de bloques en nada en minutos y poder correr su ico sobre ella o sea hay cosas que son muy interesantes que bueno pues no sabemos qué más y cn pues para para invertir en cadenas de activos digitales qué más tenemos pues el sector préstamos préstamos dentro de de block change vale prestar préstamos por activos block change ahí tenemos sol y en el th lén qué decir de lén lén pues mira si hacemos un préstamo block change sobre lén podemos obtener un 25% por su implantación de descuento esto la gente no lo sabe pero está ahí qué pasa claro luego dices joder claro pero es que pueden subir y bajar las criptomonedas ya pero ahora que están baratas si tú haces un préstamo bajo lén y tienes un 25% de descuento por hacerlo bajo lén en los intereses y si luego suben ostras el dinero que te puedes ahorrar es mucho o sea investigar estas pequeñas cosas luego en el sector publicitario en el sector publicitario para mí no sé si hay alguna más vale posiblemente hay alguna más el jefe bat basic attention token no tiene no tiene competencia la visión que tienen con brave como lanzadera no del inicio de ese proyecto veremos a ver dónde acaba pero y hasta dónde puede escalarse me parece tremendo y creo que ha venido para cambiar la publicidad para siempre seguramente en qué más sectores tenemos las votaciones digitales se han hecho varias plataformas pero hst o bolt coin son dos monedas o dos blogs change vamos a hablar de blogs change porque realmente no vamos a hablar de sus monedas sino de esas blogs change a que se dedican bueno pues muy interesante a la hora de decir pues vamos a hacer unas elecciones y vamos a hacerlo bajo estas cadenas de bloques que no nos mienten o nos engañan y nos dan los resultados y sus aplicaciones ya están preparadas exclusivamente para eso esto es muy importante cuando vemos tantos sectores porque hay muchos ahora todavía queda un poquito vale tenemos que ver que cuando una moneda está dentro de ese sector o una una block change en la cabeza siempre moneda cuando una block change está dentro de un sector es porque se ha creado específicamente para ello y posiblemente de las que os esté nombrando a falta de muchísimas sean las mejores dentro de ese sector esto no quiere decir que no se puedan aplicar a muchos más sectores pero las aplicaciones que ya se han creado desde la raíz del proyecto han sido para eso con lo cual su programación va dirigida a eso es lo interesante de todo esto de la gran capacidad que tiene block change tenemos block change pues como etéreum que puede ser aplicada mil millones de cosas como iota como cardano se pueden aplicar a mil millones de cosas pero quien mucho abarca poco aprieta entonces una cosa son las generalistas de los grandes grandes sectores y otra cosa son dentro de esos grandes sectores los subsectores que se especializan en algo creo que esto es muy interesante en el sector de juegos en línea fan fan que hemos entrado en varios trades con ella fan pero la gente sabe para qué es fan pues juegos en línea juegos online como es leds edg igual juegos online casinos casinos no tiempo que son solamente casino no juegos de entretenimiento pero para juegos de entretenimiento estaba más game engine coin etcétera vale fanfare 10 leds van más a lo que son jugadores de casino online en servicios financieros vale estamos hablando de ya más específicos más que la banca general vale banca descentralizada bitsers bts vale que también hemos hecho tres en ello lo conocéis los que nos conocemos dentro de esta pequeña comunidad veritas y un ver igual además tienen por detrás importante gente en dentro de este proyecto en datos móviles datos de teléfonos móviles que es otro subsector vale estar dentro dentro parece ser que a nk r hace poco fue una y ahora ya es una realidad está telefónica atrás de ella y también va a ser una moneda o un perdón una blockchain que se va a dedicar a la gestión de todos esos datos móviles vamos a ver hasta dónde llega en el sector de microcréditos ya vamos a hablar de ripio rcn o de bloom blt igual van a hacer unos scores diferentes y va a estar todo es como decir vamos a decir que es el basilea el sistema que llevan los bancos europeos de puntos para créditos sería mucho decir no pero bueno están enfocadas a eso en la digitalización de activos tenemos byton y tenemos digix dow dgd pero dgd por ejemplo está respaldado de bono no 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 respaldado sino que va dirigido al mercado de lingotes de oro que más tenemos en apuestas augur no sis en computación compartida que este sector me parece que es súper interesante vale yo me dedicaba al 3d durante tiempo los ordenadores por sí solos no podían renderizar no tenían esa capacidad de cómputo muchas veces o podría estar una semana renderizando un archivo 3d para una producción de disney o de lo que fuera y para eso se hicieron las granjas de render tú enviaba los archivos que tardaban días en llegar porque las redes no son como ahora o sea era la lo que era la red que teníamos bajo el par de cobre el dsl o a dsl y ahora con la fibra pues es mucho más rápido no pero lo que hacíamos era enviar esos archivos y en unas naves donde estaban varios ordenadores son oficinas grandísimas hay toda esa potencia puesta en paralelo renderizaba los archivos fotograma fotograma hasta que al final te devolvía en el vídeo renderizado eso tenía un coste pues bien qué va a pasar ahora con la computación compartida yo puedo alquilar mi ordenador a esa red digamos vale y esa red me premia por el poder de computación que han estado utilizando de mi ordenador online esto va a facilitar a muchísimos profesionales el trabajo no vamos a tener la necesidad de gastarte un dineral en una máquina para renderizar aunque bueno la potencia de las tarjetas gráficas ahora que se utiliza para los renders y demás pues bueno va a ayudar mucho entonces para eso está folding coin sustrato sustrato para computación y golem junto con el a el el son esas cuatro que creo que son de lo mejorcito que hay para este tema en qué más tenemos cadenas de suministro cuando hablamos de cadena de suministro hablamos de cadena de suministro de productos y de absolutamente todo y para eso el rey es b chain vale ven ven b chain a día de hoy seguramente me olvidaré y me dejaré alguna pero son tantas las que os estoy diciendo que me ha vuelto loco como hecho un documento con todo para poder soltarlo yo no me lo sé de memoria lo tengo aquí delante evidentemente vale y os los voy diciendo porque creo que es importante vale en el sector de la energía en el sector de la energía tenemos bueno aparte de y en ese insular que digamos que es otra cosa no pero de lo que es gestión de energía aparte de los proyectos de iota que es el grande está power ledger power ledger es un gestor de energía tremendo creo que tiene un potencial brutal y luego está grid también que pero es más enfocada al comercio más más que a la gestión vale entonces bueno almacenamiento de datos otra posibilidad que tenemos online también es de alquilar nuestros discos duros a varias redes dentro de estas redes está store s t o r j está si a es famoso si a coin fact on la blog sin de facto creo que si hacen las cosas bien podrá ir a algún lado pero está un poco atascada demasiada gente metida ahí file coin es muy similar a esto ya sea coin vale pero fact on la realidad es que está más enfocada esa verificación de documentos vale para organizaciones empresariales para organizaciones sin ánimo de lucro y también para las instituciones las instituciones gubernamentales entonces digamos que es un proyecto en principio serio muy bueno a mí me parece que es muy bueno pero que está un poquito atascado vamos a ver por dónde sale interoperatividad blockchain que significa esto que diferentes blogs change entre sí puedan intercambiar tanto sus monedas vale como datos es decir normalmente contratos inteligentes un contrato inteligente de estelar pase a iota o de iota pase a quien sea vale esto lo hace a ion proyecto que me parece espectacular que yo creo que va a triunfar porque una de las grandes claves de todo este mundo blockchain es como narices vamos a unir unas con otras porque las blogs chain o los tokens que corren bajo de ter y un tarde o temprano se van haciendo sus propias redes su lo que lanza hacen es lanzar su mainnet su red principal que es diferente ya salen de la madre vale y hacen su propia red entonces el triun corre por un lado y este otro token corre por el otro quién va a unir todo eso pues en principio de lo que yo sé y hasta donde yo sé y de todo lo que he podido investigar para la cantidad de monedas que ellos he estado diciendo es a ion vale he tenido que hacer puedo decir garantizar que me ha llevado un montón de tiempo hacer esto la privacidad fuera de la cadena de bloques vale qué significa esto que si yo corro un contrato inteligente a una transacción hago lo que sea o necesito cubrir unos datos tiene que haber otra cadena de bloques que me proteja de eso es como digamos otro un segundo escudo no para mantener toda esta información en privado para eso que qué proyecto hay en eje enigma me parece que es muy muy bueno lo que pasa es que como muchos proyectos de estos le falta un poquito más de información hace falta más chicha que saque más información de lo que realmente pueden hacer porque me parece que es una pena que un proyecto como este que está tan devaluado económicamente hablo en el mercado ostras tiene una blockchain con un proyecto que me parece genial en cuanto registros médicos y sectores seguros médicos registros médicos seguros médicos que hace una blockchain de registros médicos cuál es el futuro de esto es que cuando tú estás en tu casa los sensores que hay en tu casa detecten si te ha bajado la presión sanguínea si cuáles son tus constantes vitales que un rápido chequeo de qué es lo que te pasa para que cuando tú llegues a urgencias ya te estén esperando con una idea preconcebida un poquito en base a todos estos sensores no si tiene un historial médico tuyo de que tienes una enfermedad x o z pues eso que cuando llegues a tu médico ya sepa un poco qué es lo que te pasa si tienes palpitaciones si tienes la tensión alta si tienes bajo el nivel de oxígeno en sangre un montón de cosas entonces para esto que hay pues está atenta coin me di blog en cuanto a seguros me dices luego está de aquí vale lo paje de aquí es china es un proyecto que a mí me parece espectacular me parece espectacular esperemos que de aquí a junio que es cuando tiene que madurar ese proyecto realmente salga a la luz y sea un proyecto real y palpable porque bueno de momento ha sido todo un poquito paja pero creo que es un proyecto que si podéis entrar en de aquí en su página leer el la hoja de ruta completa el white paper el libro blanco vais a flipar me parece flipante que sean capaces de hacerlo o no ya es otra cosa parece ser que van bastante bien pero no lo sabemos bien luego en el sector de facturación es un sector que a nadie le gusta la facturación pero que es algo que las empresas necesitan todas las empresas lo necesitan vale entonces para eso tenemos populus y tenemos rec que permite que cualquier persona pueda solicitar un pago el populus permite a las empresas incluso vender facturas hacer las descuentos el típico descuento de papel que se hacía con los con esto es una blockchain muy muy interesante vale ahora vamos a ir a un sector que creo que mola la realidad virtual pues ahora tenemos algo que era diferente que es diferentes muy buenos parecido a second life pero en realidad virtual vale que es descentraland manán maná realmente es una ciudad virtual un mundo virtual pero es que la gente compra parcelas dentro de ese mundo virtual por dos mil dólares tres mil dólares diez mil dólares no sé cuánto es una burrada yo sé que se ha pagado una burrada por una parcela en el centralán no sé qué vas a hacer ahí no acabo de entenderlo pero pero que funciona funciona muy bien yo creo que estos asiáticos están un poco locos vale bien vamos al subsector de publicación de contenido hablábamos de publicidad combat basic attention token pues vamos a lo que es publicar contenido aquí el rey ahora mismo strong vale justin san sabemos todos que es un payasete qué bueno pues hace tonterías muchas veces pero al final lo está sacando delante el jodio o sea es una plataforma para desarrollo de aplicaciones blockchain o sea lo que sería en internet 3.0 ya bueno ya 4.0 quizás no pero ostras lo está haciendo muy bien tiene una capacidad brutal de rapidez de velocidad de aplicaciones descentralizadas dentro de su red aplicables a micos adentro de internet pero sobre todo ese intercambio de contenidos y la publicación de esos contenidos o sea está muy interesante en definitiva hay mil monedas vale que analizar creo que estos son los sectores principales dentro de todos estos podríamos englobar monedas dentro de otros pues hablamos del internet de las cosas no posee con iota y otx estratis pero vamos a llamar a cada cosa por su nombre y al final realmente hablan de iota pero yo también deja de ser un procesador de pagos para que las máquinas se pagan entre ellas con lo cual no deja ser una moneda digital que tiene mil capacidades sí que para mí es un proyecto ganador sí pero es un procesador de pago que no me lo vendan como internet de las cosas que está muy bonito y a mí es una tecnología que me apasiona pero es una moneda vale en definitiva así que bueno pues espero que este vídeo os haya gustado que os haya aclarado alguna duda quizás hablo muy rápido no lo sé volver a verlo echarle cuatro vueltas si tenéis algo que comentar cosas que se me hayan olvidado o cosas que quisierais algún proyecto de los que he dicho que lo hablemos me lo dejáis en los comentarios y hoy encantado tengo varias cosas que estos días no he podido grabar que tengo en mente y tengo que seguir tengo un listado aquí tremendo de cosas por sacar en la cola pero creo que esta parte era importante antes de ahondar más en más proyectos ver un poco por sectores realmente que hace que de un vistazo rápido a un vídeo podáis saber ostras esta moneda la ha nombrado no la ha nombrado o si me ponéis oye mira hoy esta moneda que sector pertenece que narices hace pues por lo menos yo os contesto a esa cosa básica que puede hacer esa moneda para qué sirve o para que no sirve y también os puedo decir es una patata joder pues hasta hace dos días dogecoin pues era patata coin y ahora de repente ojo de todo el mundo la quiere porque está elon jajaja vamos a ver hasta dónde la saca yo creo que es un hombre que es muy capaz ya lo más que demostrado vale es un coco y posiblemente la saca adelante que me habéis preguntado ahí bien pues lo dicho si os gusta el vídeo darle un like suscribiros al canal que luego las cosas interesantes cuando menos se lo esperáis salen y chicos lo de siempre invertir con cautela y que la paciencia os acompañe